Siempre es el último en levantarse, qué cosa con este no cambia más Los últimos seremos los primeros, decía Bob Marley, ¿no? Alguien lo dijo Ay, mijito, mijito, usted siempre desnudo, no se da cuenta que no estamos ni pa' comprar limones, ni pa' comprar miel Usted no sabe que una gripe sale más cara que un entierro Abríguese, mijito, tápese, cómo le gusta a usted andar en bolas por la casa Ay, ahora la milonga de siempre ¿Qué hora es, nene? La una Ay, ahora entre la una y la una y cuarto empiezan a caer las mierdas Astutas, puntuales y justo cuando el nene mío, Dantecito, está postrado en el sillón Primero se horrorizaban, el pudor, miraban para otro lado Y ahora llegan como manada, empujándose a ver cómo entran primero Pero antes de saludar, preguntan ¿Ya se despertó, Dantecito? Cochitos, alfajores Y vos, ahí tirado, dejándola pasar La Amelia es jubilada Despertate, nene, usa el pienso Te acomodás pa' todo el tiro Ay, mamá, por favor, no tengo un estomado de hierro Amelia debe tener el doble de tu edad Encima debe estar muerta y Naira hizo Vienes, instala acá, no dice nada Siempre mirando un punto fijo Encima no sé qué punto mira si no ve nada, la dios Ay, Dantecito, despiértense la materia gris, mijito El punto fijo que miras está entre piernas Haceme reír, mamá, podría ser mi abuela Pero no lo es ¿Por qué no te animás? Vas a la casa, le regas el jardín Cambiarle el agua a las plantas Taparle la brasera Para hacer todo eso tendría que cobrarle un dinerano, mamá ¿Ves que sos tonto, estos músculos al pedo? ¿Por qué no haces como tu hermano Renzo Que tiene una uni personal Y ahora se va de crucero con un cliente? Y María Magdalena, ¿podés creer que me obligó a pedirle la plata A mi yernito preferido del Mali Para pagar los tres meses de luz Porque venía el corte Tuve que sacar la cara otra vez por los ratón dorado Ay, aprendí tanto de la mujer maravilla Mate Eguís insistir